Perdóname Perdóname Por no haberte dado una vida llena de lujo Por no haberte dado la vida que mereces Perdóname Perdóname Por no tener un carro para ir a pasearte Para llevarte y traerte a todas partes Perdóname Por no llevarte con frecuencia a comer sushi A un fino restaurante Son los tremendos ¡Ten arroyo! Perdóname Si te arrepientes de haber estado conmigo Perdóname Por no tener un carro para ir a pasearte Para llevarte y traerte a todas partes Perdóname Perdóname Por no llevarte con frecuencia a comer sushi A un fino restaurante Perdóname